Han pasado casi dos años luego que las fuertes lluvias en gran parte del país golpearan con toda su furia a muchas familias peruanas. Tal es el caso de las familias del sector 11 de febrero, quienes aún están en la ansiada espera de reconstruir sus viviendas, que quedaron afectadas por el fenómeno del niño. Ante esto, el dirigente de dicho sector nos informó sobre su visita a la municipalidad para determinar cuál sería el apoyo que recibirían de acuerdo al programa del Estado que se destinó para los más afectados por las lluvias. Escuchemos lo que dijo. Señores, estamos con un grupo de vecinos que han venido el día de hoy. Estamos con el alcalde vecinal, el señor Wilmer Chávez. Muy buen día, señor Chávez. Coméntenos un poco cuál es la problemática que viene atravesando ese febrero. Buenos días, ¿cómo están ustedes, señorita? Mire, nosotros estamos acá en la municipalidad de Casarández esperando la ayuda de reconstrucción de vivienda. Para el fenómeno del niño, fueron a contactar, a hacer una asistencia para ver quién lo que ha sido perjudicado en las viviendas que han sido destruidas. Pero de las 13 viviendas que nosotros hemos sido afectadas, solamente tres han sido reconstruidas. Entonces, los otros moradores más estamos en problemas porque sus viviendas están en malas condiciones y algunos están viviendo solamente en dos o tres habitaciones y con familias de cuatro personas, seis, viviendo. Cuando tienen sus niños, son pequeños. Yo no entiendo lo que ha pasado con las otras listas que se están no saliendo. De verdad, qué terrible malestar para esas personas, teniendo en cuenta, señor Chávez, que se está anunciando hay otro fenómeno del niño. Imagínense que estas casas que ya han quedado en un estado deplorable con una próxima proximidad de las lluvias, pues imagínense, la situación sería mucho peor. Imagínense usted las enfermedades que viene atrás este verano, las epidemias, todos esos focos de infecciones que hay, inclusive en ese bosque, Dios mío, se ha hecho un foco infectoso. Se ha convertido en un botadero de basura tremendo. Todo el perímetro de Casarande, todo lo que se hace, hace obra de la municipalidad de Casarande, van y lo llevan al bosque y ahí lo tienen al lado del agua potable. Yo no entiendo. Ahora nosotros estamos reclamando el resto de viviendas que nosotros estamos esperando. Ellos y los moradores están esperando con ansia. Bien, vamos, las sorpresas han ido hasta Trujillo que nosotros no estamos inscritos. No sé qué ha pasado. Ni siquiera figuran, increíble. Ni siquiera figuramos. Entonces, ellos quieren saber qué es lo que pasó con la lista. Yo no entiendo. ¿Usted le había llegado ese documento de los cuales estos moradores estaban en lista? No, ellos tomaron fotografía de las casas viviendas que se han... Han resultado perjudicados. Entonces, y de ellos más, no nos tomaron en cuenta, nos dijeron por número de teléfono que no se iban a llamar y nada más de referencia y ese puesto... ¿Qué tiempo ha pasado referente de esa última visita, señor Chávez? El PSP ya tiene más de un año y medio, más de un año y ocho meses y que nosotros recibimos una llamada o algo extraño así. ¿Qué es lo que están solicitando entonces el día de hoy y con quién se van a reunir? Estamos con la jefa de reconstrucción del desastre para ver qué decisiones o qué alternativas están tomando para que los moradores del 11 de febrero tengan unas mejores condiciones de vida, señorita. Muchas gracias. Muy bien.